Vamos a bailar sabroso Si fuimos a bailar, le gustan el microtón Vamos a bailar sabroso Bailamos Baila bonito Baila, goza Baila sabroso Baila, goza Baila, goza Bailalo, gozalo Bailalo, gozalo Bailalo Baila, gozalo Baila, goza Bailalo, gozalo Baila, gozalo Baila, gozalo Baila, gozalo Vamos a bailar Baila, gozalo Venga, venga para te esto Baila, venga para te esto Oye, vamos a bailar Vamos a bailar con mi Waco Abuelita, soy tu viejo Bailamos Venga, cabroso La bestia Y su fantasmaso Bien, bien, bien El Niño de las Mezclas 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 El Niño de las Mezclas